La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días porque por más que se estén muriendo, no le van a atender. Entonces hacemos esos trabajos, que somos dos o tres hermanas, que hacemos esos trabajos. Entonces vino a verlo y recién le vi y tiene el ojo muy feo. Hablé con el papá hoy y me dijo que tenemos dos lacrimales, es lo que le dijo el doctor, y que él le quedó uno y que tiene que hacerse ver porque puede perder esos ojos. ¿Ah, no te dolía anteriormente? ¿Y un antibiótico, no? Es una cosa, no, no. ¿La gotita? La gotita y... ...le me da mucho loco. ¿Tiene un punto? ¿Dos puntos tiene? ¿Dos puntitos, no? ¿Tiene tres, creo, por favor? ¿Tres, no? No, no, no. 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 Alguien está esperando y dice ya, ¿sabés? No, 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 no. Y le empiezan a doler de ojos y se cansan. Bueno, ¿en qué le valen? Porque me tienen así y te como ahora, ¿qué pasa acá? No puedo, no sé. Y que lo reciban con el dialéctico y no hacen el trabajo, se avergüenzan en su braza. Ese es un dolor para nosotros. Y que le maten el lunes, que le van a ver porque tiene algo en el ojo que no ve tanto. Y no ve completo, las manos nomás del hombro y le hizo así y ahí recién vio.